¿Cómo tratar un dolor de cabeza en el lado izquierdo con homeopatía? Si sufre de dolores en el lado izquierdo de la cabeza, este medicamento homeopático no solo podrá aliviar sus dolores de cabeza agudos, sino también podrá resolverlos por completo. Al utilizar la medicina homeopática, es importante tomar en cuenta todos sus síntomas en conjunto. Esto involucra los signos más útiles de los que se puede no ser consciente hasta que comience a observarse. Signos y síntomas que no solo incluyen la localización, que ya está comprobado, sino también La sensación de dolor El momento del día o de la noche en que es peor o mejor ¿Qué otros factores lo mejoran? ¿Qué otros factores lo empeoran? ¿Qué otros factores lo provocan? ¿Los factores emocionales que lo acompañan? Por supuesto, si ha tomado alguna medicación como los analgésicos, el cuadro sintomático se verá alterado, por lo que no podrá ver los síntomas tan claros. Déjeme darle un ejemplo Hay un gran medicamento homeopático que es muy adecuado para resolver los dolores de cabeza del lado izquierdo, se llama Brionia. Conozcamos un poco acerca de esta medicina. Es un medicamento homeopático que alivia el dolor muscular y articular. Tomar a la primera señal de los síntomas No produce somnolencia, no se conocen efectos secundarios y no se conocen interacciones con otros medicamentos. Este medicamento utiliza sustancias naturales altamente diluidas para aliviar los síntomas. De gránulos de disolución rápida Indicaciones Adultos y niños, al inicio de los síntomas, disolver 5 gránulos bajo la lengua 3 veces al día. Hasta el alivio de los síntomas o según indicación médica. Las claves para utilizar este medicamento incluyen El dolor se localiza sobre el ojo izquierdo o la frente y puede extenderse a toda la cabeza o la nuca. El dolor de cabeza empeora con cualquier movimiento leve, incluso con la tos. El peor momento del día es alrededor de las 21 horas. El dolor mejora con la presión. Tiene una sed tremenda de grandes cantidades, pero con poca frecuencia. Está irritable si se le molesta y prefiere estar solo y tranquilo. Si esto se parece al dolor de cabeza en el lado izquierdo que usted sufre, entonces esta puede ser una de las mejores medicinas que podrá optar. Gracias por llegar al final de nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. También si te es posible, dale me gusta, comenta y comparte con todos tus amigos. Tu ayuda será de vital importancia para nuestro crecimiento. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos!